La movilización del primero de mayo, como lo hemos señalado, en bloque como jóvenes venezolanos, marchar junto a las centrales sindicales clasistas que hay en Venezuela, al lado de la corriente clasista Club Villegas, al lado de la UNED, del sector más autónomo, independiente, del patrón y de bien sea público o privado, la juventud debe marchar allí con un interés y clara conciencia de clasidad. La participación de la juventud venezolana es la construcción clasista de la propuesta de la nueva y revolucionaria ley orgánica que fue consignada el 22 marzo ante la vicepresidencia de la República, en la cual se contempla un capítulo que fue construido mediante foros, debates y conversatorios en las principales universidades del país. Entre esas resaltamos la UCB, la Universidad de Carabobo, la ULA, y otras universidades, en la Universidad Bolivariana, en las aldeas universitarias, y espacios incluso de liceos, institutos y centros de trabajo juveniles, que fue construido en un capítulo, la juventud trabajadora que está contemplado en esta propuesta de la ley orgánica del trabajo, y reivindicando allí la definición de la juventud trabajadora, la necesidad de un desarrollo integral de los jóvenes en el estudio y el trabajo, y la regularización del trabajo de las niñas y niños y adolescentes, su desarrollo integral y cuidar mucho esto, el desarrollo al trabajo y al estudio sin la desmejora de sus intereses, las condiciones de salario, y los derechos, y la obligatoriedad de las pasantías remuneradas, así como el derecho al primer empleo y la eliminación de exigencia, prohibición de exigencia previo para trabajar a los jóvenes, ya que son mecanismos precarizadores y de sometimiento que la burguesía desarrolla contra los intereses de la juventud trabajadora y del pueblo trabajador en general. También la juventud comunista hace un llamado a la juventud venezolana para incorporar, fortalecer una instancia nacional de un Frente Nacional de Jóvenes Trabajadores, que fue legitimado y mandatado por la Primera Asamblea Nacional de Jóvenes Trabajadores en julio del 2010, y que ha sido impulsado por nuestra organización y otras organizaciones en función de esa necesidad que la juventud expresó en la Primera Asamblea Nacional de Jóvenes Trabajadores. Este Frente Nacional de Jóvenes Trabajadores está previsto que continuemos el impulso de este Frente, fortalezcamos esta iniciativa de la juventud trabajadora y le demos el mayor carácter de amplitud y clasismo al lado de la lucha de los trabajadores venezolanos, que sea una instancia que nos permita defender los intereses de la juventud trabajadora, avanzar en los niveles de organización de la juventud, elevar los niveles de conciencia y lograr así, de una u otra forma, enfrentar lo que es la precarización del trabajo y enfrentar el sometimiento que la burguesía lanza sobre las masas juveniles, sobre todo en ese sector terciario y otros sectores de la economía. También estamos desarrollando y informando lo que son algunas actividades por la Dirección Nacional de la Juventud Comunista. Impulsaremos en el mes de mayo las asambleas regionales, una asamblea en cada región, con el fin de promover y hablar, discutir la situación del empleo juvenil en Venezuela y impulsar la iniciativa del Frente Nacional de Jóvenes Trabajadores, previsto a que a finales de junio podamos desarrollar la segunda asamblea nacional de jóvenes trabajadores con la mayor amplitud y de incorporación de los sectores de los jóvenes trabajadores. Y en ese sentido también estamos desarrollando la iniciativa de un foro internacional sobre el empleo juvenil, la situación del trabajo juvenil en el mundo para el mes de junio, final del mes de junio. Esto en función siempre de fortalecer la lucha sindical, la lucha clasista de los trabajadores, de la juventud al lado del pueblo trabajador y de ir desarrollando los mayores niveles de organización en defensa de los derechos de la clase trabajadora por el socialismo y la construcción de una sociedad superior. Pulsaremos también el 4 de mayo en la actividad nacional en Maturín, en el Liceo Lank, en honor a la muerte, a la conmemoración del aniversario de la muerte de los camaradas del asesinato, vil asesinato del punto fin y banda armada de acción democrática y la Dijepol, policía política de septiembre, contra los camaradas Guerra y Millán, dos camaradas estudiantes de bachillerato de tercero y quinto año bachillerato. Si la ley, como tenemos la certeza de que es una ley que responde al interés de la clase trabajadora, la burguesía nacional, la transnacional, obviamente no se va a quedar tranquila ante el avance de la clase trabajadora. Siempre, por tal sentido, le denominamos reacción y como reaccionarios van a reaccionar siempre ante el avance de la clase trabajadora. Si no reaccionan, sería más bien extraño. Lo lógico es que reaccionen siempre cada vez que avanza el movimiento de los rostros. Ah bueno, también informarles que, olvidamos, 28 y 29 del mes de abril, este fin de semana se estará realizando en, aquí en la sede de Caracas, el quinto encuentro nacional del FED, Frente Estudiantil Libia-Gubernial, con delegados de las principales universidades del país, que discutirán la situación del avance de los consejos estudiantiles y lo que tiene que ver con la unidad, la necesidad de unidad del movimiento estudiantil venezolano y a la impulsión de los consejos. Gracias. 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 Gracias.